El colombiano es muy mentiroso, muy mentiroso. Yo digo muchas mentiras, en serio. La profesora estaba en una entrevista de trabajo y la psicóloga me preguntaba, bueno, Sergio, ¿cuál es su mayor defecto? Yo decía, doctora, tengo el culo peludo. Por Dios, ¿por qué dije eso? ¿Yo qué estaba pensando? Y la doctora toda tramada, muy honesto, muy honesto usted. Y su mayor virtud, pues cuando me lo peinó, no sé, bonito. ¿Será que nos puede mostrar? Yo no, porque está despeinado. Ya me, yo, yo, tengo, ya, no sé, me he vuelto más viejo y considero que uno se hace viejo y yo pensaba que era más chévere envejecer, pero no, uno envejece y se vuelve más fastidioso que antes y se enoja por todo. Ahora me enojo por cualquier huevonada. Me enojo porque me la montan por mi pelo. Yo no entiendo. Yo iba con un amigo y caminando normal y el tipo llegó y me dijo, ay, parce, su hermano. Yo volteé a mirarlo. Así. Y volteé a ver, era un perro fresco. Y yo dije, tan abusivo, huevón, ¿para qué esas huevonadas? Y me dio más rabia aún. Dije, ¿para qué volteé a mirar si no tengo hermanos? ¿Más huevón? Y me dije, una hueva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!